Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial, estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Se realizó el foro para la ley de la economía solidaria en azul. El pasado jueves 16 de abril se llevó a cabo el octavo foro de debate del anteproyecto de ley federal de la economía solidaria. El mismo se realizó en el Salón Cultural de la ciudad bonaerense de azul y contó con la participación de más de un centenar de personas quienes pudieron seguir las ponencias al anteproyecto de ley. En las exposiciones, los disertantes insistieron en la necesidad de continuar las discusiones que se iniciaron hace más de un mes en la capital del cooperativismo. La cooperativa Futuro Ensenadense brindará cursos de soldadura. La cooperativa de trabajo Futuro Ensenadense, asociada a Fecotra, y el Centro de Formación Profesional 401 Laura Vicuña, se encuentran ultimando detalles para comenzar a dictar un nuevo curso de formación laboral, en este caso de soldadura, el cual está destinado a trabajadores y público en general. Nuevos préstamos entregados por el Área de Recursos Financieros de la Fecotra. El Área de Recursos Financieros de la Fecotra entregó en los últimos días un préstamo de 35.000 pesos en el marco de la colaboración del programa Fuerza Solidaria a la cooperativa de trabajo Fundilauquén, asociada a Fecotra. Amplía la información Alberto Rodríguez, presidente de la cooperativa Fundilauquén. Lo que implica para la cooperativa es la modernización de una de las máquinas, que se llama moldeadora. El uso es la que prepara las cajas para después ser fundidas, donde está la pieza, digamos, el molde dentro de esa caja, y después, bueno, se funde una vez derretido el fierro, digamos, ¿no? Eso implica mayor producción y poder, digamos, incorporar otro asociado más. La cooperativa se dedica a la fundición de metales, digamos, es fundición gris y aluminio. Eso significa que la fundición gris se hace en repuestos de autos, cilindros, bombas de freno, en series, digamos, ¿no?, en cantidad. Y también piezas sueltas, como por ejemplo, pata de banco, farolas, piezas de maquinaria agrícola. Y aluminio se utiliza para hacer adornos, cosas decorativas para los jardines y esas cosas. Lo que pasa es que ahora se dio un empujón de trabajo muy bueno, y como hacíamos, digamos, las herramientas estaban, pero se habían hecho algunas cosas medias artesanales. Así que con esto, bueno, cambia, cambia mucho.